Hola invocadores, sean todos ustedes bienvenidos a un nuevo video. Hoy cuando la temporada lleva solo un par de semanas en marcha, League of Legends pide 10 partidas de posicionamiento para establecerlos en las ligas clasificatorias. Para muchos estas partidas son las más importantes del año, ya que un buen desempeño en esta te puede ayudar a saltar varias divisiones. Así que hoy les traigo mis 7 consejos para que solo conozcan victorias en estas 10 partidas de posicionamiento. Consejo número 1. ¿Cuándo jugar tus Rankeds? Esta pregunta me la está haciendo mucha gente en estos días, y realmente me cuesta dar una respuesta para cuándo deben jugar sus Rankeds. Si ahora o más adelante o a finales de la temporada. Y lo único que se me ocurre es que mediten sobre qué quieren hacer esta temporada en relación a League of Legends. Por ejemplo, si solo quieres conseguir el marco de oro y la skin gratis, puedes dejarlo para más adelante. Uno o dos meses antes de que termine la temporada, puedes dedicarle un espacio a rankear. No hay gran apuro para ti, pero en cambio si quieres mejorar tu liga con respecto a la temporada pasada, y además te gusta el modo de juego de Rankeds, puedes hacerlo de inmediato. El resultado no variaría mucho si juegas las partidas ahora o más adelante, pero si lo haces ahora tendrás mucho más tiempo para escalar en solo queue. Así que primero, para saber cuándo jugar tus 10 partidas clasificatorias, define tus objetivos en esta temporada de League of Legends, y así sabrás cuándo es bueno que comiences a rankear. Consejo número 2. En esta temporada Riot Games nos sorprendió con una nueva selección de campeones, y ahora te toca a ti aprovecharla. En Ranked juegas lo mejor que tengas en cuanto a campeones, y en tus dos mejores posiciones. Nada de que tengo ganas de probar algo. Ahora el sistema de juego no te da margen para eso, y ni si te ocurra jugar algo porque te den ganas. Te explico, por muchas ganas que tengas de ir jungla asesino, debes pensar en lo que necesita la partida. Quizá el asesino no sea la mejor opción, quizá tu equipo necesita un tanque AP o algo por el estilo, así que sea inteligente con tus selecciones, aprovecha la nueva selección de campeones para el beneficio tuyo y de tu equipo, explota todo tu potencial en cuanto a campeones. Recuerda que puedes tener un nivel de bronce, pero quizá tu leasing tenga un nivel de platino, y ese campeón te puede ayudar a escalar mucho en solo queue. Consejo número 3. Las maestrías. Las maestrías en esta temporada es otro cambio importante, ya que la maestría correcta decide el estilo de juego de tu campeón. No es lo mismo jugar una zona con señor del trueno, que con bendición de consejero del viento. La zona del trueno será mucho más ofensiva, enfocada en pokear y en escalar con mucho AP. En cambio, si juegas la zona con bendición, esta será mucho más defensiva y enfocada en el pil. Así que decidan cuál va a ser el estilo de juego de sus campeones, y en base a eso realicen las páginas de maestrías enfocadas específicamente en ellos. Quizás puedes tener tres páginas de maestrías para un solo campeón, ya que el estilo de juego que quieras tomar en esa partida determinará cuál es la maestría clave que necesitas para sacarle el mayor rendimiento. Consejo número 4 No su render A ver, respiren y antes de que comiencen a argumentar de por qué a veces es mejor tirar su render, les explicaré que en League of Legends todo puede pasar. Hay composiciones de equipos que decaen después del minuto 20, o equipos que por un error se desmoronan por completo, o una palabra además de un jugador y alguien se sale de control puede empezar a flamear y terminar yéndose a FK, y así regalar la partida. League of Legends es así, no nos engañemos, pero como son tus 10 primeras partidas Ranked y por ende las 10 partidas más importantes de la temporada, ¿no crees que vale la pena jugarlas por completo y agotar todas las posibilidades de victoria? No va a ser cosa que en una partida que surrendeaste rápido, si te quedabas 10 minutos más, el equipo enemigo comenzaba a jugar mal y podías terminar ganándola, así que en tus 10 primeras partidas de posicionamiento prohibido el surrender, agoten todas las posibilidades de victoria. Consejo número 5 Muted Seamos sinceros, en tus 10 primeras partidas Ranked necesitas estar concentrado y enfocado en el juego, más que en lo que dicen tus compañeros sobre la mamá de uno y la del otro, así que sé rápido, al primer atisbo de insultos flameo, mutea. No pierdas el tiempo en cosas que no lo merecen, si tienes que mutear a todo tu equipo, hazlo, si bien no es lo ideal, te ayudará bastante en enfocarte en el juego e intentar carrear. Recuerda que League of Legends tiene implementadas señales dentro del juego, que es un método de comunicación viable pero en el óptimo, pero es preferible que uses esto antes de que estés desconcentrado y enfocado en responder los insultos a tus compañeros. Consejo número 6 El meta Independiente si sus Ranked las vayan a jugar en diciembre o en marzo, cada parche tiene un meta en específico, por ejemplo en este el 6.1, Graves es el dios del juego, pero quizá en un par de semanas sea una completa basura, no sabemos, pero sí es importante que sepan que está fuerte y que banear en cada parche, en especial en el parche que van a jugar sus 10 primeras Rankeds, y cómo saberlo, simple, visiten nerfplease.com y tendrán claro que es lo que está más fuerte en el parche, esto será de gran ayuda para poder ganar sus 10 partidas, así que el consejo número 6 es que estén informados sobre el parche en el cual están jugando. Consejo número 7 Duo, Trio, Cuadro, Penta, Ranked, Team El nuevo sistema te permite jugar Ranked con tus amigos, y esto debe ser algo que ustedes deben aprovechar, si tienen amigos que son dioses en sus posiciones y complementan la tuya, invítalos a jugar, eso aumentará mucho sus probabilidades de victoria, no es lo mismo jugar a DC solo que con tu soporte de toda la vida, así que aprovechen eso al máximo, si pueden jugar de a 3, de a 4, mejor aún, así podrán coordinar mejor las batallas de equipos y las peleas por objetivos, lo que les puede llevar a una victoria muy rápida. Bueno gente, consejos no quedan muchos, realmente no existe una fórmula mágica que les haga ganar sus 10 Rankeds de manera consecutiva, pero si pueden aumentar sus probabilidades de victoria, sigan estos consejos, apliquen los que ya les sirven, procuren guardear, priorizar objetivos, no confiarse, no subestimen al rival, traten de jugar tranquilos, tomen su tiempo entre partidas, procuren que su internet funcione correctamente, no dejen cosas al azar que al final les pueden pasar la cuenta. Así que esto es todo por el día de hoy, cuando terminen sus 10 Rankeds de posicionamiento, cuéntenme cómo quedaron en los comentarios. Pero antes de terminar el video, quiero agradecer a John, un compañero de trabajo que me ayudó a resolver unas dudas técnicas que tuve con este video, así que les voy a dejar el link de los artículos que él escribe en Copa Gamer para que vayan a leerlo, son muy interesantes. El link está en la descripción de este video. Así que esto es todo por el día de hoy, mucha suerte en sus 10 partidas de posicionamiento, yo soy LastPick y nos vemos hasta un próximo video. Adiós. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.